La información que tenemos es que entraron como turistas, la mayoría de las damas entraron como turistas y empezaron a tener actividades recreativas de amistad, hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria, pero están bien.